hola y bienvenidos al canal la cocina de la mamá hoy vamos a hacer una sencilla receta muy rica saludable de calabacines rellenos de atún y os digo los ingredientes que vais a necesitar en primer lugar bueno pues lógicamente unos calabacines también vais a necesitar una lata de atún o dos vais a necesitar tomate frito una cebollita mediana aproximadamente vamos a ponerle un huevo cocido o dos esto dependiendo las cantidades y sois más o menos yo lo voy a hacer en este caso para mí sola aceite de oliva virgen extra sal y luego pues queso de gratinar o si tenéis algún cacho de queso en casa pues lo cogéis lo rayáis y se lo podéis agregar en este caso tengo el semi curado bueno pues ya comenzamos la receta bueno lo primero que vamos a hacer es que los calabacines los vamos a cortar longitudinalmente y lo que vamos a hacer es con un cuchillo le vamos a ir quitando la pulpa vale o sea lo vamos a ir cortando y luego ya pues con una cuchara nos vamos a ayudar para acabar de quitarle la pulpa vale así que voy a ir haciendo bueno ya tenemos la pulpa del calabacín sacada vale esta de aquí lo que vamos a hacer es lo que son los calabacines le vamos a echar un chorro de aceite de oliva virgen extra por encima y los vamos a meter en el horno unos 15 minutos a 200 grados bueno chicos ya han pasado los 20 minutos tenemos nuestros calabacines asados y ahora vamos a pochar la media cebolla le podéis también agregar un dientecito de ajo que también le da muy buen sabor y nada cogemos pochamos la cebolla le vamos a agregar un poquito de sal por aquí y nada vamos a esperar que se haga el siguiente paso que realizamos es una vez que esté pochada la cebolla y el ajo le vamos a añadir lo que es la pulpa del calabacín que hemos apartado y lo vamos haciendo a fuego lento bueno una vez hemos hecho ya el sofrito con el calabacín la cebolla y el ajo le ponemos el huevo picado lo tengo ya en la sartén y ahora le vamos a poner pues un poquito de tomate frito al gusto vale que coja un poquito así de color si os gusta más tomatoso pues lógicamente le echáis más o si os gusta menos le echáis menos vale eso va a gusto del consumidor así que nada aquí estoy echándole el tomate lo calentamos lo movemos y esto va a ser básicamente el relleno del calabacín gente ya esto está evolucionando hemos rellenado los calabacines con el relleno que hemos hecho y le hemos puesto queso por encima para gratinar y ahora lo que vamos a hacer es meterlos al horno y nos los vamos a comer en cuanto esté el queso gratinado